Salserito Mix, Valle de Chanco Pura Música Chingona Esta es la combinación perfecta Pura Música Chingona Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Ayer dijiste, te quiero, tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Salserito Mix, Pura Música Chingona Mañana cuando me vaya de mí, tú te acordarás Porque juntitos bailamos pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos pasitos para bailar Cantemos todos juntitos pasitos para bailar Hagan sol más sus pasitos, pasitos para bailar Hagan sol más sus pasitos, pasitos para bailar Zacterito mi Impreción Esta es la combinación perfecta Mañana cuando me vaya de mí tú te acordarás Porque juntitos bailamos pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar